De un de Judá, poderoso de Israel Tu bandera levantamos, sea tu reino establecido aquí De un de Judá, manifiesta tu poder Las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban Y aquí queremos creer que se derrame tu gloria Se derrame tu gloria, aquí queremos ver Que se derrame tu gloria, tu gloria Que tu reino venga, tu poder llena León de Judá, poderoso de Israel Tu bandera levantamos, sea tu reino establecido aquí León de Judá, manifiesta tu poder Las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban Y aquí queremos ver que se derrame tu gloria Se derrame tu gloria, tu gloria Que tu reino venga, tu poder llena 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 De todas las esquinas de la tierra Se escucha el clamor de tus hijos Hoy toda rodilla se postra Ante la presencia del Dios vivo Santo Cordero, Santo Cordero He aquí tu pueblo, tu novia Todos declarando a una voz Llenes el lugar de tu gloria Los cielos se abren, derramas de tu gloria Con gritos de guerra, declaro la victoria Los cielos se abren, derramas de tu gloria Con gritos de guerra, declaro la victoria Los cielos se abren, derramas de tu gloria Con gritos de guerra, declaro la victoria Los cielos se abren, derramas de tu gloria Con gritos de guerra, declaro la victoria Y que tu reino venga Oh, que tu reino venga Tu poder descienda Oh, que tu reino venga Tu poder descienda Que tu reino venga Tu poder descienda Tu poder descienda CC por Antarctica Films Argentina